...con promedio de rendimiento en carretera de hasta casi 20 kilómetros por litro y promedio carretera-ciudad un poco más de 15 kilómetros por litro. En el interior tenemos toda una ambientación muy juvenil que tiene una luz ambiente de casi 756 colores, sistema de sonido Harman Kardon con 11 altavoces, asientos de la piel, configuración de los asientos adelante hacia arriba, volante de posiciones de profundidad y de altura, toda la pantalla que es el mini-connected donde podemos configurar nuestro vehículo para checar la presión de los neumáticos, nos indica todos los servicios que en caso de necesitarlos, CD, podemos configurar nuestro teléfono iPhone o teléfono smartphone para escuchar la música a través de Bluetooth, tiene conexión USB y auxiliar, ¿y qué más les puedo platicar? ¿Para quién es este coche? ¿Qué tipo de gente? Ok, para todas las personas que les gusta la deportividad, es un auto biplaza, en el cual es totalmente deportivo, se suma a toda la gama nueva que ya conocemos de mini. En Construcasa encontrarás herramientas, protección, cocinas, pintura, griferías, azulejos, cerrajerías, iluminación, plomería y hasta alfombras. Abrimos todos los días. Periférico Sur 2010, fraccionamientos a José La Noria. Construye y remodela tu casa con Construcasa. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. Servicloch, servicio técnico especializado en reconstrucción e instalación de frenos y clutch, rectificación de discos, tambores y volantes motrices, accesorios para frenos, modificación para clutch, Buster, balatas a cambio. Te esperamos de lunes sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche, domingos mediodía, carretera internacional Cristóbal Colón número 1501, Colonia Santa Rosa, Oaxaca, frente a Comex. Ahora, amortiguadores Monroe en escapes Monterrey. Monroe, los amortiguadores que dan a tu auto, camioneta, un mejor control, frenado y estabilidad en carretera y todo terreno. Maneje seguro con amortiguadores Monroe y suspensiones Rancho. Instalación gratis. Te esperamos en escapes Monterrey, en la glorieta de 5 señores. No te hagas, siempre has querido tener una. Vive la pasión y la velocidad con una carabela, solo las mejores marcas para tu moto, llantas, lubricantes, accesorios, cajas, botas, cascos, refacciones y servicios. Ven a Motos Leza, Cuauhtémoc 517, crucero de 5 señores. Si quieres ver bien y verte bien, ven a Zafiro Optica. Tenemos las mejores marcas, reparación de lentes y lentes de contacto a tu gusto. Examen de la vista gratis. Garantizar tu confianza es nuestra especialidad. Visítanos en JP García 300, en el centro de Oaxaca. Bueno amigos, yo quiero dar las gracias a todo nuestro maravilloso público, que nos sigue por Facebook, por Twitter, por YouTube, en la página de Internet, y por nuestro Facebook, Rafa Merlo. Así que muchas gracias a toda la gente que escribe y que manda sus mensajes. Y bueno, también quiero mandarles un mensaje a toda la gente que tiene su coche y quiere que le laven la alfombra, el cielo, los paneles, tableros, vestiduras. Nuestro amigo de Orquídea 110, nuestro amigo Javier Sol, tiene limpieza interior en 850 pesos, pero si usted menciona que vio máxima, van a dar 100 pesos de descuento, así que es lavado de vestiduras interiores. A ver Isis, ¿con qué te despides? Así es Melito, muchas gracias por habernos acompañado en estos 30 minutos llenos de velocidad y adrenalina, porque los hicimos especialmente para ellos. Un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores por su apoyo, por siempre estar con nosotros. Y les recordamos que nuestros amigos de Unillantas de Oaxaca tienen todo para su autocamioneta en suspensión, alineación de ruedas y llantas. Así que, ¿qué más pueden pedir? También no se olviden de visitar nuestra página, es triple W máxima velocidad TV punto com punto MX, también por sus comentarios, son buenos humanos, siempre los recibimos. Y nuestros amigos de Escapes Monterrey 4x4, tienen todo para su viaje, desde estribos, canastillas, tumbamerlitos, o sea, tumbaburros, o sea, es que ya me confundo que hay algo tan normal, y amortiguadores Monroe. Así que, bueno, el programa ha terminado, pueden ir en paz, nos vemos la próxima semana. Se despide su amigo y conductora Isis, bueno, con esto me despido, Merlito. Gracias, gracias. Y a ver la guapa Yadira. Ay, gracias. Bueno, amigos, pues antes que nada, quiero agradecerles, ¿por qué? Porque este programa lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes, y recuerden que si tú quieres vivir la adrenalina tope a tope, te recuerdo que no dejes de ver máxima velocidad a la misma hora y por supuesto en el mismo canal. Y aparte, amigo, también te recuerdo que si tú vives por Jojo y tu carro ya anda medio mal, te recuerdo que vayas a servicio carreras que ellos encuentran por la esgarita de Jojo. Bueno, amigos, pues yo me despido y pues hoy soy su amiga y conductora Yadira, les mando un fuerte beso y por supuesto un abrazo y espero que se pasen un buen fin de semana. Por último, ya nomás les recomiendo que vayan ahí a Palestina, donde hay toallas, colchas, cobijas, cobertores, ahí está en el periférico 110, díganle que va de parte máxima velocidad y se llevan. Llevarán un premio, un regalo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos acompañó el día de hoy Polito, Vivi, Yadira, Isis, gracias a Unillantes, gracias a Reflexionada Unión y gracias a Unillantes de Oaxaca que nos prestaron sus instalaciones. Y recuerda, amigos, esto no es televisión, esto es Máxima Velocidad. Bueno, amigos de Máxima Velocidad, estamos aquí con su amigo Jesús Marín en Unillantes de Oaxaca y queremos saber qué servicios hay aquí para todo nuestro público. Hola, amigos de Máxima Velocidad, los invitamos como siempre aquí a Unillantes de Oaxaca, que nos visiten, los servicios que tenemos son alineación, balanceo, mecánica de suspensión, frenos, llantas de la marca Michelin, BF Goodrich, Uniroyal.